El poder del ritmo lo tiene Varo Rattata Así que lo te arreté Me siento anotable que se arreté Tienes que la mata a diez Que que te duro dale 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 El mundo en la discoteca nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Dímelo que vas a hacer si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo que vas a hacer Dímelo que vas a hacer Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo que vas a hacer Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Te voy a devorarle la noche oscura Esta noche es de travesura Tú estás jugando mi calentura Esta noche es de travesura Te voy a devorar la noche oscura Esta noche es de travesura Que que te duro dale 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 El mundo en la discoteca nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo nos fuimos hasta abajo Los fuimos hasta abajo Los fuimos hasta abajo Los fuimos Dale 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 El juro Tú no metes cabras hará más biche Tú no metes cabras hará más biche Tú no metes cabras hará más biche Y si te me buscas nos vamos a switche Si las gantas bailan en la pista es fabuloso Direnme muchachos que yo no soy rencoroso Direnme muchachos que yo no soy rencoroso Dígame muchacho que yo no soy rencor Nile venido Nile venido Al lunes no cuenta que llegó en tu amor Oye, que llego en tu amor Dime que soy un abuelo Yo estoy en el mundo